¡Arriba los rullos! ¡ujeos! ¡Oh ser acero! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Gracias! 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 ¡Fuértele a mí! ¡Un torneo! ¡Gracias! 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 ¡Toma, chucho! ¡Gracias! ¡Que ve muy puto agarrando ese hombre! ¡Gracias! ¡Chucho! ¡Gracias! 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 ¡Chucho! ¡Ponga orden! ¡Chucho! ¡Ayane våra! ¡Llega Break y los hago! Es el hilo de la chamaca que le grabó el novio con la caída. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a que! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sí se puede! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!